ahora amigos como va? esta muy bene todo no comenzó hoy en mi video de fortnite tan baby tan chavalioso que estamos haciendo los nuevos videos para el canal y pasaron la fiesta pero igual estabas sorteando una play jajajajajajajajajaja mira 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 tengo aquí algo loco mira ... un novio de fortnite jajajaj y espero que dejen su like y que activen la campanita si quieren mas de este contenido se agradeceria mucho y acuerdense que estamos sorteando un playstation 4 solamente tienes que darle link, tienes que seguirme en instagram y podras participar que es este wea? el cristoro caray que se le escucha al estado la wea asi wea mira que he hecho de ver con un nuevo video de fortnite y toma la vuelta con un nuevo video de fortnite la wea boli repo wea y que activen la campanita si quieren mas de este contenido y que estamos sorteando un playstation 4 pero solo tienes que darle link a tienes que seguirme en instagram y podras participar jajajajajaja yo cae en esta puta que es cae en la cama estoy estoy puta sigo laggeado o no? si algún día se arregla el internet con chino vale hasta ahora ¿sabes que embolade voy a jugar que te hago? a morir al tiro wea esconde intenta esconderte si yo ya tengo un arma vamos 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 tengo una escopeta en la coser rojo hermano yo estoy entero lag la huella de agua estoy más lag que la chucha ¿y por qué estás aquí grito? voy a buscar el draft pero anda po tengo un rol pero estoy buscando arma ahora tengo arma ahora tengo arma esconde esconde espérame ahí vamos ahí vamos se me cae el tiempo wea culiao lindo no entiendo gasto a su novio de fortnite vayan cofa que reacto pero no hagais buia espérate déjame revivir a este boni que se tome de la wea te tapo mira puta ye buenizo buia puro ambicioso wea chito madre abaricioso 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 ¡zale! 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 ¡zuesca todo! ¡zuesca todo! no, ni un daño tengo one mejor que igual esas ones están ahí son mías oh estoy mal lag... oh abrió un cofre Oh Scarr... Scarr, Scarr... 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 Scarr.... Scarr... Scarr, Scarr..... JOALAAAAAAs! La Scarr... La he atorado a las bonitas... Oye, oye, oye... Cómo botó las cosas? vamos a la arquera vamos a la cara sí, sí, aquí está la oh, 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 vi una bala veo que está en atrás voy entero la agua anda aca está la gaxinche está en el PL ¿a dónde, a dónde, a dónde? en la casita de aquí oh, oh, me estás cubriendo no, no me dijeron nunca está que muere, está que muere, está que muere, está que muere, está que muere ese muere, el que me mató, dropser al frente tuyo, bueno hay uno abajo, dropser, hay uno bajito buena weón, no sé dónde, aquí hay otra escara, hay otra escar, weón oh, no se tiene las caras, weón uy, revivéme, po, conche, weón que pesca las caras, pero no te revive suuta la weón toma de la vez, no la quiero hay un cofre por acá, pero hay tu cofre oh, es que le da lindo, toma, 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 toma no la quiero ¿es mucho poder para ti? sí, es mucho no soy digno, sé por él ahora que hay un lanzagranada ah, ya, 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 bien, bien, bien yo, yo, toma, toma, yo te doy hermano, toma ¿cómo abro el menú? ah, con la presión arriba ahí para uy, uy, alguien me había tirado, alguien me había tirado algo, weón un escudo, ¿dónde está? y el ratito se lo tomó me lo tomé yo ya, no importa, no importa oh, esta weón, no, no me sirve nada uy, ya está un chavalillo, sufrimos de la primera guerra bueno, vamos por más like y suscribíos si bien like y llegarás al sorteo lo que vas haciendo en el MDS le vas haciendo la escalera así pero random yo veo a alguien con eco puta la weón me toca comazo un hueco ah, 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 ah ah, ah, ah jajajajaja c5 yo tengo, yo tengo nuevo acá ay, mira, mira mire ay, veí, va a dar flag jajajajajaja yo también, yo también, weón mira, le metes a mi ese fuego, weón oh, me metes, yo le metes ya le digo vamos para allá ¿Por dónde están comentando? No, rata ¿A dónde? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está comentando? No lo sé, por favor ¡Ya le metes un arbusto! ¡Qué lindo! ¡Están disparando por atrás! ¡No! ¡El Rapser, el Rapser, el Rapser! Hay un cofre aquí para que después nos devolvamos Estoy entero lag, güey, no puedo correr para allá ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oy, este loot! Ya, no me interesa perder vida No me interesa perder vida ¡Hasta la pistola con... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Espérame, espérame, espérame Los cabros están ahí atrás ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Yo les disparo, yo les dejo al centro, pero me está siguiendo la paz ¡Rapke, el culido! ¡Revíeme, güey! ¡Me están cuotiendo, me están cuotiendo! ¡No! ¡Le pegué al Rapser, hermano! ¡Le hice cualquier daño, güey! ¡Me dejaste un 26, güey! ¡Revíame, güey! ¡Esperate, güey! ¡Tenemos que... ¡Ya, murió, murió! ¿Pero qué ahora, qué ahora? ¡Vuida! 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 ¡No, no tengo vida, güey! ¡Mira cuánto ya tengo! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Dale, güey! ¡Si yo estoy con ellos, güey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pacá! ¡No! ¡Me estás cuotiendo! ¡Me estás cuotiendo! ¡Me estás cuotiendo! ¡Ustedes han cuotando Round 2! ¡La venda! ¡No! ¡Así está cuotando Round 2, güey! ¡Pues le quiten uno de vida! ¡Que es fuerte! ¡Me están cuotiendo, güey! ¡Ahí que lo se parece! ¡Uy, están cuotiendo! ¡Atrás, atrás! ¡Eres atrás! ¡Atrás! ¡WENTAN! ¡QUÍMISMO! ¿Dónde esta? Bueno, 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 ya murieron todos, murieron todos Que riquito, hermano Oh, el nuevo lucha, vale Si, hermano, si, aprovechen el bug Hay que empezar a avanzar, hermano Vos curame, no, chichet Oh, ahí pone el trampolín, po Es que lo tiene ¿Quién tiene el trampolín? Ay, ya sé que nepe, hoy, se había hecho el nepe Y sería este lajo, por el nuevo pico Rabia, 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 rabia Métese, ven, metese, ven Uy Que guay, que saltar ahora Me caí El lag, el lag, el lag, el liado El lag, el lag, el lag El lag, el hermano, fue el lag, güey Ya, pues, metense Me da de atrás, senda, poneos mal Android Al sow No metese, hermano Tenis que correr, tenis que correr Tenis que correr, culiao Tenis que Corri, poni Corri, poni,otion Oh, los cabros llegaron con una chucha Por acá, por acá, por acá Mirá, nosotros podemos matar a los guanes Que estamos matando a los cabros Puta, yo corri para el otro lado, manchurin Me parece, cor diese para el lado Donde se esta cerrando la tormenta el intro weon Oooo Oooo Ayudemos los coros Corre, corre Mori yo weon Estoy aguantando como loco Yo veo a los weon aqui construirse una wea En la playa Noo Donde estan los cabros weon Oh cristal Tenia una bajito, tenia una bajito Noo Estas construyendo para arriba Pero salta en el transco limpo weon Nooo Te la creo como me pillo esta weon No me estan coteando weon No, no estan coteando Nooo No tengo los cuchules actualizados Oh Jajaja Jajaja Jejaja Jajaja Jajajaja No es los reflejos weon Son los reflejos weon Son los reflejos blanchos Jajajaja Jajajaja Jajajp Héctor, Héctor, podéis ver si es que hay one, ahora estoy yo, pero arriba Espera que hay unos one que se encerraron abajo de la playa, abajo en la cueva y pusieron hasta una trampa Oh, sí, sí, están construyendo, están construyendo, están construyendo, espera, espera, espera Lo están disparando, lo están cueteando Por favor ayúdenme a todos los cubanos Oh, ya, entonces hay que correr, weón Tenemos que juntarnos, weón, oh, oh Weón, culiado, como lo hizo ¿Dónde, dónde, en qué lado, en qué lado? ¿Me metes en qué lado? Está tomando el saborecito eso No, me metí en la tormenta, weón Uy, no, ya, ¿tiene venda, weón? Uy, yo tengo venda Yo tengo, ven a buscarla Ven para acá, weón, intenta llegar para acá de alguna manera, weón Oh, mira, ya hay one, ya hay one, ya hay one Oye, están sacados Oye, Héctor, Héctor, ¿dónde están los weónes? ¿Puedes ver dónde están los weónes? No sé Cuidado que nos vieron, nos vieron, nos vieron, nos vieron, nos vieron Te vieron la voz Pues vos te metes y me tiraste una pura venda, weón, un cagado Pero si tengo dos, weón, no digo nada Pero tú estés listo a la vida, chivare Draft será Ayúdame, por favor, mira dónde estoy Estoy muerto, weón Mira, mira, ahí están los weónes, ahí están los weónes Nooo, nooo Te metes, están cueteándote, cuidado Ah, qué cabrón Qué ganas, qué ganas Corre, weón Soy un pino, nadie me ve, weón Yo estoy súper escondido, hermano Buena, buena, victor Me quedaste, weón Estoy como un ninja Buena, weón Buena, weón Te salvé la partida, weón Nooo, nooo, Cristóbal ¿Quién te mató, weón? Murió como héroe Tenemos que ganar, tenemos que ganar, weón Tenemos que ganar, weón Tenemos que ganar, weón Buen máster Está todo grabado, weón ¿Dónde, dónde, dónde? Ya, mira, mira ¿Quedan? ¿Quedan tres, weón? Murí como un ero, weón Murí como un ero, weón Está grabado, weón Está grabado Es para redes Yo estoy, mira Yo estoy, yo estoy, yo estoy aquí Yo estoy aquí, mira No tengo materiales No, anda a buscar el logo A lo mejor hay una venda MTS ¿MTS me cubrí? ¿Dónde? Aquí hay un globo Ya lo sacaron, weón Oh, la viviste, weón ¡La épica del Héctor! ¡No! ¡Cólete, cólete, cólete! ¡Cólete, cólete, cólete! ¡Corre, corre, corre! El like te acompaña, weón El like te acompaña, weón Quedan tres, weón Quedan tres, cabros Yo confío en ustedes Quedan tres enlazadas Mira, queda un weón solo Porque le maté todo el equipo Escúchame, escúchame Quedan un weón solo y quedan esos dos ¡Noooo! ¿Dónde, dónde? ¡No! Me vieron, me vieron, me vieron ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Pero dónde estáis? ¡Noooo! 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 ¡Arrachate! ¡Arrachate! ¡Arrachate, gancho! ¡Noooo! ¡Escóndete, culio! ¡No lo veo! ¡Noooo! ¡Está muy lagueado! ¡Está corriendo, está corriendo, está corriendo! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Jajaja! ¡Está corriendo! ¡Mts! ¡Mts! ¡La pura arma! ¡Me dio! ¡La pura arma al Mts! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Esto! ¡Hay mola a la izquierda! ¡Uuu! ¡Se muere se destruía! ¡Oooo! ¡Mts! ¡Mts! ¡Hay mola a la izquierda! ¡Mts! ¡Hay mola a la izquierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por eso! ¡A la izquierda hay uno! ¡Está seguro! Por ahí Por allá abajo ¡No, es más rodeado que la perra! ¿Me metes a la izquierda? No la voy a dar a la izquierda No la voy a dar a la izquierda Para ahí está ¿Losotas sonido? Un chinúe Yo la voy a disparar Vos curo en abajito ¿Estas escuchando de no? ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Sale de ahí! ¡Escóndete! 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 ¡La hueá es épica hermano! ¡La hueá es épica! ¡Le pegue! ¡Lo maté! ¡La huele! ¡La huele! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Lo maté de nuevo! ¡Lo maté de nuevo! ¡Sigue prende la tuya! ¡Sigue esperando! ¡Sigue prende! ¡Dale vos que se pone nervioso! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! Hermano, que buena partida, corcho Oye, pero... ¿Cuál fue hermano el guerrero? Fui yo... Fui yo los almer... Hermano, los mate con la pistola legendaria